Noticias T13 Noticias está de aniversario, felicidades por estos 11 años de llevar noticias con agilidad y versatilidad a ustedes los gualtebaltecos. Les mando un beso, su amiga Ana Patricia Gámez de Despierta América en Miami. Excelente inicio de semana y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Gracias, definitivamente una noche especial para nosotros hoy porque estamos celebrando nuestro aniversario número 11. Gracias a Dios comprometidos con usted y reiterándole siempre que trabajamos para usted compañeros. Buenas noches, una noche especial para nosotros y por supuesto un orgullo formar parte de esta familia. Así es Alan, buenas noches, buenas noches Pablo. A ustedes en casa como todas las noches un placer saludarles y un privilegio poder informarles. Nuestro set engalanado con muestras de cariño de las personas que a diario nos siguen, de las instituciones que forman parte de la noticia y del compromiso con una Guatemala mejor. Así es Corina, Alan, compañeros una excelente noche y a todos por permitirnos celebrar un año más de estar al aire y además por supuesto una celebración que nos debemos. A todos ustedes estos 11 años no serían los mismos sin su preferencia, así que de verdad estamos muy felices. Definitivamente muy contentos, muy entusiasmados de trabajar para usted y definitivamente nuestra celebración de nuestro aniversario número 11 se reduce a una sola cosa, compromiso y agradecerle a usted amigo televidente. Así iniciamos. Cuando llega febrero, todos piensan en el amor y en esos detalles especiales para esa persona especial. Pero para nosotros, febrero representa el final y el inicio de otro año de labores. Definitivamente el 13 es nuestro número de la suerte. Un 13 de febrero nació este noticiario y gracias a Dios seguimos vigentes. Han pasado muchas cosas a lo interno, de eso no hay duda, pero es parte de la vida y en esta vida señores hay que evolucionar todos los días. Hoy celebramos 11 años de servicio y lo hacemos con mucha alegría, con entusiasmo y lo más importante amigo televidente, trabajamos para usted. Gracias a Dios este trabajo tiene como requisito fundamental la vocación. Aquí estamos enamorados de lo que hacemos y disfrutamos cada jornada. Gracias a Dios todos los días hacemos lo mismo, pero todos los días son distintos. Hoy es la fecha ideal para dar un vistazo al pasado y reconocer que nuestros errores y nuestros aciertos han forjado el camino. Y definitivamente ya no somos los mismos de hace 11 años. Somos Dinámica Informativa, somos Compromiso Más Allá de la Información. Somos Telecentro 13, somos T13 Noticias, somos el noticiario de mayor crecimiento en el país, somos el servicio informativo que usted necesita. Somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Celebrar nuestro aniversario 11 sencillamente se reduce a dar gracias. Gracias señor por la oportunidad de trabajo. Gracias por abrirnos el espacio en una empresa con cimientos fuertes. Gracias Dios porque nuestro trabajo impacta a millones de personas todos los días. Gracias Guatemala por la aceptación. Gracias por los saludos, por la crítica, los buenos deseos. Gracias Dios por la salvedad de saber que lo que hacemos provoca cambios. Gracias amigo televidente por su fidelidad. Gracias por su constancia, por tomarse el tiempo todas las noches. Y gracias también a aquellos que a través de las redes sociales nos hacen llegar sus comentarios sobre nuestro trabajo. Somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Hoy celebramos 11 años de servicio y nuestras bases siguen firmes. Dios, lealtad y vocación de servicio. Y hace 11 años Guatemala conocía Telecentro 13 bajo la dirección de la licenciada en ciencias de la comunicación Elsie Sierra. Fue la persona pionera de darle vida al proyecto. El noticiero evolucionó a lo largo del tiempo y hubo cambios. Años más tarde, la lic, como le solemos llamar cariñosamente, regresó a su casa para tomar nuevamente las riendas de este noticiero, que es el de mayor alcance en Guatemala. Hace más de una década surgió la idea de producir un medio de comunicación diferente, pero que cumpliera con los objetivos básicos. Informar, entretener y formar opinión. Se buscó un nombre, un canal, el personal suficiente y capacitado, y se fijaron las metas. El 13 de febrero del año 2006, después de recibir el banderazo, Guatemala vio nacer a Telecentro 13. Dinámica informativa, bajo la dirección de la licenciada Elsie Sierra. El camino fue surcado, pero como en todo proyecto exitoso, es necesario hacer cambios que refresquen la imagen y el contenido, y se renueven los objetivos. En 2008, Telecentro 13 se convirtió en más información, más contenido, más investigación. En 2009, una vez más se buscó mejorar la imagen y todo lo que representa el medio de comunicación al que nos debemos. Telecentro 13 pasó a la historia y nació T13 Noticias, compromiso más allá de la información. En 2011, las nuevas tecnologías provocaron apertura nacional y era el momento perfecto para dar un giro inesperado por muchos, pero necesario a lo interno. Nos convertimos en el noticiario de mayor crecimiento en el país, y una de las puntas de lanza fueron las redes sociales, permitiendo la interacción con nuestros televidentes. Durante cuatro años, la estrategia fue efectiva, hasta que en 2015, T13 Noticias, una vez más, se renovó internamente para buscar resultados positivos en beneficio del país. Siempre basados en el compromiso social, el objetivo de sentar un precedente de periodismo responsable, información comprobada y el servicio informativo que usted necesita. 11 años han pasado y nuestros objetivos están claros. Buscamos alcanzarlos todos los días y vivimos una etapa de reconciliación con nuestros cimientos, que gracias a Dios, está siendo bien recibida por nuestros televidentes. T13 Noticias, una vez más, funciona bajo la dirección de la licenciada Elsie Sierra, la misma profesional de la comunicación que inició el proyecto hace más de una década. Nosotros somos solo el rostro de todo un equipo que diariamente entrega su vocación y trabajo de la mejor manera posible, para que usted pueda tener acceso a la información de una manera distinta y especial. Somos una familia, somos T13 Noticias. Hoy le mostramos el rostro de los profesionales que usted no ve, pero están allí y son ellos, los verdaderos responsables del trabajo que marca la diferencia todas las noches. Un equipo de producción comprometido con la imagen de este noticiario, con ideas frescas y renovadoras. Redactores que disfrutan todos los días de lienzo en blanco y plasman periodismo distinto. Editores que buscan siempre esa imagen perfecta. Buscan amarrar una buena redacción con imágenes que permitan el resultado final y que sea bien recibido por nuestros televidentes. ¿Quiénes somos? Somos profesionales comprometidos con usted. Enrique Morales, Billy Sirín, Luis García, Brian Santizo, Teresa Morales, Juan Laureano, Alejandra Pais, Evelyn Santizo, Fernando Paniagua, Corina Ardón, Smiley García, Pablo Paniagua, Carlos Andrino, Eduardo García y Douglas Alfaro. Todos bajo la dirección de la licenciada Elsie Sierra. Un servidor, Alan Alfaro. Somos un equipo de profesionales de la comunicación comprometidos con el pueblo guatemalteco, pero sobre todo somos la familia de T13 Noticias. A continuación, la postura de nuestros compañeros y amigos de trabajo en nuestro aniversario número 11. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al hablar del inicio de este exitoso proyecto? Bueno, pues se nos viene a la mente de todos los jóvenes que ingresaron a trabajar con un gran idealismo, una gran alegría y sobre todo un gran compromiso y responsabilidad y que a través de los años seguimos trabajando con personas responsables, profesionales y comprometidas en la sociedad. Eso es lo más lindo, saber que se inició un proyecto así y estamos también con estos 11 años cumpliéndoles a toda la sociedad. Agradezco a todo el equipo de trabajo el apoyo que me han dado, ese compromiso que uno toma al momento de adquirir un puesto laboral como este y la verdad es que muy contentos, estamos muy alegres de que este noticiero llegue a 11 años de transmisión. A todos nuestros televidentes, gracias por el favor de atendernos, por dejarnos entrar todas las noches a sus hogares y pues de verdad nos comprometen cada noche para llevarles mejor y la información más reciente y hecha con el sentido que tiene T13 Noticias, del lado humano, a veces sarcástico, pero también tratando de darle el apoyo al pueblo de Guatemala. Estoy aprendiendo cada día muchas cosas, T13 es un buen equipo, me siento parte de la familia, así que muchas gracias por la oportunidad y felicidades por estos 11 años. Muy agradecidos porque formamos parte de este equipo, un equipo humano muy profesional. En estos 11 años pues quiero desearle lo mejor a mis compañeros y a ustedes amigos televidentes por el acompañamiento que nos dan noche tras noche para llevar la información diferente. Primeramente, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de pertenecer a un equipo tan bueno, tan profesional. Ser parte de T13 Noticias es sentirse como en familia, en un equipo donde no hay diferencia, es un equipo donde todos estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo y dar lo mejor de cada uno. Es un sentimiento muy bonito estar acá en T13 Noticias, pertenecer a esta familia y cada día aprender nuevas cosas. Son unos años que se dice fácil, pero es una trayectoria bastante larga con obstáculos evolucionando con la tecnología y también ya no todo tipo de noticia nacional e internacional y también servicio social para apoyar a la población guatemalteca. Sería complacido y contento de formar parte de T13 Noticias. Pues muy feliz de formar parte de esta familia y esperamos seguir cumpliendo muchos más años. Quiero agradecerles a todos mis compañeros de trabajo y al pueblo de Guatemala por la oportunidad que nos dan día a día. ¿Qué se viene después de estos años? ¿Qué se viene después de hoy? Bueno, tenemos nuevos proyectos, nuevos segmentos, por supuesto más personas que espero se puedan ir incorporando dentro de este noticiero. Quién sabe, de repente hasta más emisiones. ¡Gracias! Figueroa, quien se encarga de distintas áreas acá en el área técnica prácticamente cuando estamos al aire de 21 a 22 horas de lunes a sábado. Y Carlos Rivas, quien es nuestro ingeniero en sonido. Gracias a usted por su sintonía, gracias por su preferencia. Definitivamente estos 11 años no fueran posibles sin su sintonía. Gracias una vez más compañeros. También queremos agradecer a quienes nos han hecho llegar esas muestras de cariño a través de muchos mensajes, a través de las redes sociales, pero también algunos que nos han enviado arreglos a nuestro centro. Así es, podemos ver el set de T13 Noticias perfectamente decorado. Así que queremos agradecer a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Un saludo muy especial para el secretario, licenciado Alfredo Brito y también la subsecretaria, la licenciada Lucy Barrios. También de CEPAS, a la doctora Lourdes Chitumul, Instituto de la Defensa Pública Penal, licenciada Nidia Arevalo de Corsantes. Cori. Así es, Pablo, y por supuesto, muchísimas gracias a los antojitos, doña Mela, especialmente a doña Carmen Salguero, por ser parte de esta familia de T13 Noticias. A la Cámara de Comercio de Guatemala, principalmente a su presidente, quien envió un cariñoso saludo a todo el personal de T13 Noticias. Y por supuesto, al Ministerio Público, a la doctora Telma Esperanza Aldana Hernández, por la felicitación y ese arreglo floral. Así es, y hay más cervecería centroamericana. El saludo para Luis Gómez y también la licenciada Alison Schwartz. Y también un especial agradecimiento a la Municipalidad de Guatemala. Y muy especialmente queremos agradecer a la Cruz Roja guatemalteca por sumarse a este festejo de 11 años de T13 Noticias, a la Cámara de Industria de Guatemala, en especial a Javier Cepeda, por su cariñoso saludo, al Instituto Nacional de Electrificación INDE, por habernos endulzado con un delicioso pastel esta celebración. También saludos muy especiales al Procurador de los Derechos Humanos, también al Ministerio de la Defensa Nacional, que se han sumado a esta celebración de T13 Noticias y también a CERMAT de Guatemala, que nos ha enviado regalos que tenemos aquí frente al CERMAT. Gracias por ver el video. Y gracias a Dios nuestro trabajo impacta a millones de guatemaltecos todas las noches. Somos T13 Noticias y trabajamos bajo la dirección de la licenciada Elsie Sierra. Hoy celebramos 11 años de servicio y como lo hemos dicho desde hace unas semanas nuestras bases siguen firmes, compañeros. Con esto finalizamos esta parte, pero al regresar vamos ya a tener las noticias más importantes del día. Mientras tanto vamos a la pausa, enseguida volvemos con más información. Gracias por celebrar con nosotros. Quiero en esta oportunidad desearles muchos éxitos y bendiciones a T13 Noticias por su 11 aniversario. Esos 11 años que llevan de trabajo y esfuerzo, compromiso de informar a la población guatemalteca. Y sobre todo un saludo muy especial a su directora, la licenciada Elsie Sierra, que conocemos de ese compromiso y responsabilidad con la población guatemalteca y ética y principios que ella siempre ha demostrado y todo el personal del canal. Un saludo cordial desde este pequeño paraíso terrenal, San Pedro La Laguna, Sololá. Mi nombre es Celeste Catarina Morales Cruz, Rabinahau, oriunda de este bello municipio. Hace más de una década nació un sueño, el sueño de querer llevar información hacia todos los rincones de Guatemala. Hoy por hoy se ve reflejada en una realidad exitosa. Agradecemos, felicitamos y aplaudimos la labor de la directora Elsie Sierra y a todo el equipo de trabajo de T13 Noticias por estos 11 años de trayectoria nacional e internacional. Que ese espíritu de servicio, vocación y pasión le siga dando mérito a su trabajo. Muchas gracias, Martíos. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial en que celebramos 11 años de servicio. Corina, definitivamente tenemos que agradecer esa cantidad de saludos que nos llegan a través de las redes sociales y también que estamos publicando en cada ida corte. Así es, principalmente a estos guatemaltecos que nos llenan de orgullo de presentar ante las cámaras porque esa es la esencia de nuestra gente y de las personas a quienes nos debemos. Y hablando de personas a quienes nos debemos y a quienes debemos agradecer, hay dos personas que nos apoyan todas las noches ampliamente, permitiéndonos llegar hasta sus hogares a través de las cámaras de la televisión y por supuesto que queremos agradecerles muy especialmente, Alan, a Wagner Paniagua que nos acompaña aquí en el seto a las noches y a mi querido compañero también, Pedro Pablo Núñez, ambos nuestros compañeritos, como cariñosamente les decimos, quienes nos hacen el favor de atendernos atrás de las cámaras todas las noches. Compañeros de trabajo y amigos, por supuesto, del personal que como le indicábamos hace poco tiempo, pues usted no ve en cámaras, sin embargo, están ahí todos los días junto a nosotros, empujando, empujando hacia el mismo lado para que el resultado de nuestro trabajo sea la diferencia cada noche. Iniciamos este bloque de información y no necesariamente con buenas noticias, con el respeto que se merecen las víctimas, vamos a relatar un poco de la terrible pesadilla que tuvieron que vivir dos familias que durante más de 48 horas no supieron del paradero de dos pequeños niños que fueron localizados asesinados. Fueron secuestrados, maltratados y asesinados de la manera más cobarde que existe. Esta es la cruel historia de dos niños que eran muy buenos amigos, que juntos cada día, como solían hacerlo de lunes a viernes, recorrían un largo camino de terracería para ir a la escuela. Ambos soñaban con convertirse en profesionales y darles una vida más estable a sus familiares. El pasado viernes, ambos salieron de sus casas a primera hora con dirección a la escuela. A mitad del camino, los tripulantes de un vehículo les interceptaron el paso, ofreciéndoles un aventón hacia el centro educativo. Cayeron en la trampa. Esa tarde, Carlos Daniel Chiquín, de 10 años, y Oscar Armando Topkot Zahai, de 11, no llegaron a estudiar y tampoco volvieron a casa. Sus padres angustiados iniciaron la búsqueda pasada las 14 horas. La jornada del sábado inició desde muy temprano y pasado el mediodía ingresó una llamada. La voz, al otro lado de la línea, amenazaba con asesinar a los pequeños y los familiares. No entregaban un millón de quetzales en menos de 24 horas. Ambas familias son de escasos recursos y reunir esa cantidad de dinero es imposible. Las investigaciones iniciaron y la policía junto al Ministerio Público seguían las pistas de los delincuentes. Pero fue demasiado tarde. Ayer, fueron localizados en un camino de terracería, atados de pies y manos y amordazados. Los menores de edad estaban muertos. El tiempo límite se cumplió y los secuestradores cumplieron la amenaza de asesinarlos si no entregaban el dinero a cambio de su liberación. Dos ángeles volvieron al cielo. Continuando con el tema, para mañana se tiene previsto dar el último adiós a estos pequeños ángeles que fueron asesinados en jurisdicción de San Raimundo. Fotografías y recuerdos es lo único a lo que se aferran sus familiares y amigos que hoy sienten y lloran la pérdida. Aunque no logran comprender por qué dos niños tan inocentes y que no le causaban daño a nadie, fueron asesinados de esta manera. Tienen puesta la confianza que todo es parte del plan perfecto del Creador. Durante el velorio, los amigos de ambos manifestaron que los dos eran muy buenos estudiantes, que eran la alegría del grupo y que extrañarán pasar tiempo con ellos. Que él dejó un gran vacío dentro de nosotros porque él, con su alegría, él llevaba la alegría del grupo. Pues el último día que lo vi fue el domingo. Ese fue el último día que lo vi hasta ahora. Desde ese día ya no lo he visto. Me da mucha lástima porque es mi mejor amigo. La escena es triste. Algunos lloran y otros mantienen la mirada perdida. Algunos más ruegan por sus almas. La maestra lamentó el trágico hecho. Nos sentimos indignados, impotentes por lo que pasó. Somos madres de familia que no les sabría decir. Nuestros corazones están destrozados. Al igual que a la de toda esta comunidad nos duele en el alma. Eran niños inocentes, niños que tenían un porvenir brillante. No sabíamos el gran futuro que se les esperaba. Lamentable definitivamente y por supuesto las muestras de rechazo son a nivel nacional. Vamos a conocer ahora la postura de distintos sectores del país. La muerte de Carlos Daniel y Óscar Armando, además de generar consternación, ha provocado una lluvia de reacciones enfocadas a la exigencia de esclarecer este doble crimen. Como refugio estamos ya en comunicación con las autoridades para que se agilice la investigación. Estamos pidiendo al Ministerio de Gobernación más agilidad, al Ministerio Público más agilidad, para que realmente se logre dar con el paradero de los actores, tanto intelectuales como materiales de este hecho. Estamos indignados, pero en principio solo es el reflejo de lo que el Estado ha estado dejando de hacer con nuestra niñez guatemalteca. En tanto, el representante de UNICEF Guatemala dice que es necesario fortalecer las estrategias de protección a la niñez debido a la cantidad de menores de edad que han sido víctimas de la violencia. Estamos consternados por la situación dramática de violencia que están sufriendo las niñas y los niños en este país y especialmente por este caso del fin de semana, el cual nos parece que ha rebasado, digamos, todos los límites del trato humano hacia la niñez. Estos dos casos lamentablemente se suman a otros casos. No queremos hablar de cifras solamente, sino decir que, bueno, UNICEF está muy preocupado por la situación, no de ahora, sino básicamente desde el año pasado lo hemos manifestado. Y sin duda esto requiere una respuesta muy pronta por parte del gobierno en materia de investigación criminal para dar con los responsables, pero también en una respuesta para darle respuestas a muchos casos, miles de casos que en este país están generando daño a las niñas y a los niños. El Grupo de Apoyo Mutuo registra datos alarmantes respecto a la violencia contra niños y niñas. Unos 40 han muerto de 2015 a la fecha por arma de fuego. Los más vulnerables, niños de apenas un año. Una de las cosas que nosotros hemos dicho en este informe reciente que hemos presentado es que como sociedad debemos de indignarnos, porque recordemos que estos crímenes que están siendo cometidos son precisamente por ataques que se les da directamente a veces a las madres, pero recordemos que a veces son ataques directos a estos menores de edad. Debemos de recordar un poco y de tener un poco de memoria en este sentido, porque en el año 2016 recordemos que más de un niño menor de edad fue atacado directamente con un arma de fuego. Entonces esto como sociedad debe de enlutarnos, indignarnos, porque realmente esto quiere decir que cada día nuestra sociedad está más deteriorada, que las familias tampoco están integradas, y entonces esto se refleja en estos datos tan crueles que realmente desgarra el corazón dar este tipo de datos. Y en otro orden de noticias, en México se reunieron el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Luis Videgaray, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales. Uno de los objetivos es afinar los detalles para la visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a territorio guatemalteco. Además, el canciller de nuestro país está en México para participar en la edición 25 de la Conferencia General del Organismo para la Prescripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, y en el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelcopuelco. Los cancilleres conversaron también sobre la Comisión Binacional México-Guatemala y acordaron celebrar la 12ª reunión plenaria de la comisión en el primer semestre del presente año. Guatemala es el primer socio comercial de México en Centroamérica y el sexto en América Latina y el Caribe. Bueno, como usted sabe, esta es una noche de celebración y cada vez son más las voces que se unen a este 11 aniversario de T13 Noticias. Tenemos una llamada telefónica muy importante, es Iliana Alamilla, vicepresidenta de la APG, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, así que bienvenida a esta celebración. Buenas noches y gracias por tomarse el tiempo. Bueno, me parece que hemos perdido la comunicación con la vicepresidenta de la APG. Como les indicamos, son las voces que se van uniendo a esta celebración, a este 11 aniversario. Vamos con esa llamada enseguida, antes de una pausa comercial y enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vayan. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alan Thatcher y felicitamos 11 años, 11 años de T13 Noticias. Felicidades, gracias por ayudar a toda la comunidad guatemalteca, por siempre estar presentes. De verdad, me uno a esa gran celebración. Ya lo saben, T13 Noticias, 11 años. Felicidades, Guatemala. Felicitaciones, en estos 11 años que ustedes cumplen. Esperamos que este año sea sin censura. ¡Ay, qué rico! Espérate, papayito. Pedirle a los del campus central y a los centros regionales que verdaderamente se pongan a hacer huelga. Gracias y un saludo fraternal. Gracias por continuar con nosotros en esta noche especial para T13 Noticias. Vamos ahora con otro de nuestros titulares. Tres hombres fueron sorprendidos cuando llevaban un cadáver en el asiento trasero de un taxi. Tres hombres que fueron sorprendidos cuando viajaban en un taxi en el que llevaban el cadáver de un hombre fueron detenidos en el kilómetro 18 de la Ruta Interamericana en Jurisdicción de Misco luego de una persecución por parte de la Policía Nacional Civil. Se trata de José Alvarado Sontiul, Valdemar Icó Tiul y Federico Chubicú, quienes fueron puestos a disposición del juzgado de turno de Misco. No se logró establecer la identidad de la víctima y los capturados no supieron explicar quién era ni por qué lo llevaban en el interior del vehículo. Las autoridades localizaron en el automotor envases de bebidas alcohólicas. Preliminarmente se conoció que la víctima no presentaba indicios de violencia. Sin embargo, será la necropsia que realice el Inasif que determinen las causas del deceso. La policía investiga a los capturados para establecer si han participado en hechos recientes donde se han localizado cadáveres sobre esa ruta. Y dos niñas fueron rescatadas por las autoridades al existir sospecha que ambas eran víctimas de abuso sexual por miembros de su familia. Tras la denuncia de vecinos, autoridades de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación rescataron en su vivienda dos niñas de 7 y 9 años en el municipio de San Martín, Zapotitlán, Retaluleu. Las menores supuestamente eran víctimas de abuso sexual por parte del abuelo materno. Se conoció que a la llegada de las autoridades, las menores se encontraban solas en la vivienda, donde en total residen 7. Se conoció que desde hace tiempo sufrían abusos deshonestos y pese a que la madre tenía conocimiento de esta situación, nunca hizo la denuncia. Por el contrario, las tenía amenazadas. Se constató a través del informe psicológico que las dos niñas de las edades de 7 y 9 años, pues ellas manifestaron a través de la entrevista que ellas habían sido objeto de violación por parte del abuelo materno. Luego del rescate fueron trasladadas al juzgado de la localidad, mientras la PGN ubica un hogar para niñas de su edad. Investigadores del Ministerio Público han intensificado la búsqueda para dar con el paradero del abuelo, la madre de las niñas, así como de los otros cinco menores. Bueno, como les indicamos, cada vez son más personas que se suman a esta celebración del 11 aniversario de T13 Noticias. Tenemos la llamada de Ileana Alamilla, vicepresidenta de la APG, la Asociación de Periodistas de nuestro país. Así que, licenciada Ileana, muy buenas noches y bienvenida a esta celebración. Ay, muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad que me dan para sumarme a todas las felicitaciones que han recibido por el excelente trabajo que ustedes hacen. El equipo de T13 Noticias y, por supuesto, bajo la dirección de nuestra colega y querida amiga Elsie Sierra, reciban de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, en mi nombre y en el del Observatorio de los Periodistas de la Agencia Cerigua, mi más efusiva felicitación y les auguro muchos éxitos más. Le agradecemos mucho por tomarse el tiempo y también unirse a esta celebración. También le enviamos muchas felicitaciones hasta donde usted se encuentra. Y de verdad, gracias por compartir con nosotros en una noche tan especial para T13 Noticias, licenciada. Muchas gracias a ustedes y de veras muchos éxitos. Y muchas gracias por el trabajo y esfuerzo que realizan día a día para llevarle la información a la población guatemalteca. Muchas gracias. Todo el equipo trabaja de verdad con toda la pasión del mundo para llevar la información noche a noche hasta los hogares de todos los guatemaltecos. Ahí la escuchamos entonces, la licenciada Ileana Alamilla. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala y también se suma a esta celebración especial de T13 Noticias. Nosotros vamos a continuar con la información y es que bien dicen que no hay nada más peligroso que una mujer celosa. Con la ira en la cabeza y de seguro con un sabor amargo en la boca, una mujer decidió ir a la vivienda de su amante o del amante del marido para propinarle una paliza. El hecho ha quedado grabado y nosotros le presentamos las imágenes. Por el amor de un hombre, dos mujeres peleaban. Una de las involucradas en el pleito, Zeneida Sánchez, asegura que Mercedes llegó hasta su casa en el barrio El Recreo a reclamarle porque estaba con su pareja. Zeneida dice que esa relación ya terminó. ¿Qué pasó? Si ustedes graban, llaman a la policía. No, vos no hables, vos no opinieras. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él es policía. Él es policía. Él es policía. ¡Ven aquí, hombre! Me viene a insultar aquí en mi casa, que no me esté molestando de mujer mejor, que no me esté molestando. Estos dos niños son tú y yo. Sí, son niños míos. ¿Y los niños estaban presenciando? Sí, adelante de ellos. Esa y la que ella sí hizo una mano, fue así, mire, yo estuve aquí, me agarré el pelo y yo salí corriendo para allá. Entonces yo me metí a la casa de la vecina, entonces ella se lastimó el brazo en el cinto. ¿Con la corrección de tu vecina? Sí. Ahí estaba presente mi... ¿Y vos dónde vivís? Aquí vivo, aquí en mi casa. ¿Se te metió? Ella estaba aquí, no mira cómo me agarró, ahí está el testigo. ¿Qué es lo que pedís? ¿Ah? ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué te ejemplos? Que si a mí hace daño la mujer, que así me pasa algo a mí, es la culpable de la mujer, porque me enmenuzió de muerte. Lo más triste de este conflicto es que los hijos de Zeneida Sánchez lo presenciaron. La integridad de una mujer, el respeto a sí misma y el amor a sus hijos deben de ser más importante y pelearse por un hombre no vale la pena. 11 años de informar a Guatemala. T13 Noticias, felicitaciones, les desea el equipo de Cámara de Industria de Guatemala. Gracias por mantenernos informados, por mantenernos actualizados. Y como medio de comunicación, nos exhortamos a seguir informando, actualizando de manera objetiva, para que los guatemaltecos cada día podamos seguir construyendo la Guatemala que nos merecemos. Felicitaciones, T13 Noticias. T13 Noticias. T13 Noticias.